El PSOE no entiende que tras cinco años de emisión se prescinda ahora de este programa, escasas semanas del mes grande de esta fiesta tan arraigada en nuestra tierra y se une a las asociaciones y aficionados que a través de distintas vías están reclamando la recuperación de los espacios televisivos locales que servían para conocer en profundidad la historia, preparativos y protagonistas de festejos que se celebran en Algeciras. El viceportavoz municipal socialista Fernando Silva asegura que no se entiende que quiten este programa menos de un mes de las fiestas de carnavales y cuando sabemos que no vamos a poder disfrutarlas como otros años. Señala que una buena forma de hacerlo es a través de este programa donde sus aficionados pueden disfrutar de sus casas con todo el contenido, por ejemplo con un especial de otros años como lo están realizando otras cadenas de televisión.